Vuelve a tomar la posición el hombre que agacha la cabeza, el casco lo mete prácticamente entre los brazos ahí apoyado en el manubrio y cruza línea de sentencia el corredor ecuatoriano Don Eñaki Berrueta en punto de llegada 51 segundos ha perdido Richard Carapaz, en este momento ocupa el puesto número 22 en la clasificación la verdad es que alcanzó a recuperar algo de tiempo, recordemos que había pasado con 31 segundos con el punto intermedio, es decir que algo pudo recuperar en la segunda parte de este recorrido así que se encuentra ahora en ese punto con 42 segundos perdidos Richard Carapaz en la línea de meta puesto 22 de momento de todas las maneras ha hecho una buenísima contrarreloj, teniendo en cuenta que ha hecho 48 kilómetros justo hasta la hora, o sea que ha ido bastante en depisita y por cierto Puso a tumbar el crómetro, a pelear con las agujas contra el reloj, empieza a enderezar el tronco para ganar la curva doblar, hacer la diagonal en forma correcta, preciso, ajusta a la última baranda que lo está esperando vuelve a doblar a la izquierda y ahí lo tiene usted, mi querido Iñaki con 11'39' nos está ganando el noruego que ya empieza a observar cómo se le acaba la luna de miel con esta contrarreloj viene Ayuso, remata y ahí lo tenemos el español, que el tiempo coloca, está por encima de 15' Sí, mi querido Iñaki 11'24' 11'24', exactamente, 15 segundos menos que Warren Hall, que ya se despide de esa silla caliente una magnífica presentación de Juan Ayuso, lo ha hecho todo absolutamente bien, vamos a ver pero lo que más llama la atención, ya no son los segundos que le ha sacado al noruego sino los que ha conseguido con Jonas Vigengar, que es uno de los favoritos para esta carrera le saca 22 segundos, que en una carrera como la Tirreno Adriático puede ser una diferencia casi decisiva Sí, 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 además a 52'600 kilómetros a la hora, o sea, ha hecho una auténtica barbaridad por eso yo decía que tenía interés en verle, porque me habían hablado de ello, pero me gustaría verlo a mí directamente y la verdad es que ha hecho una magnífica, una magnífica contrarreloj, vamos a ver posteriormente el resto Sí, ya esto pagó el tiquete de la Tirreno Adriático, cuando ve un espectacular atleta preparado para esto con la disciplina que exige la dieta alimenticia esto no lo va ganando cualquiera, este es el mayor escenario del mundo esto es cantar con los grandes vivos ¿Cuántos años tiene Ayuso? ¿Cuántos, Niedes? 23 me parece, lo digo ahora mismo Nació el 16 de septiembre del 2002, o sea que tiene en este momento 21 años exactamente No, me dije que... Sí, sí, sí Pudo ser primero, eh Pero lleva de segundo a 12 segundos de Juan Ayuso Hace su segunda posición a 12 segundos del corredor español Pero sí, no sé qué fue lo que le sucedió en los últimos metros Se ha desestabilizado en uno de los momentos Porque se descompuso y podía haber hecho mucho mejor tiempo el corredor Jonathan Binland Otro de los jovencísimos que ha tomado la partida del Lidl 3 Y que se mantiene a esta hora entre los 10 mejores con 27 segundos menos que Juan Ayuso Y a 15 segundos de Jonathan Binland que es el segundo en la clasificación general Realmente tendríamos que mirar esos 5 segundos que pierde con Vilgengar Que es uno de los favoritos para ganar la carrera Y a una media de 50, 632 kilómetros a la hora O sea, ha hecho una buena media realmente Daniel Felipe Martínez, entonces En la otra clasificación que deja la carrera Porque esos 2, 3 que están allá arriba al frente En el momento, pues no van a estar en la cuesta Yo creo que estaría haciendo podium Rubencho Porque si contamos que el primero sería Ayuso El segundo, Vigengar El tercero, el que se puede defender en la montaña Y en la general, es precisamente Daniel Felipe En este momento, ¿no? Sí, Chris Witt En el momento que rueda sobre los primeros 5 kilómetros Aquí, sobre el costado derecho Cabe bicicleta de color blanco El manubrio un poco más alto, ¿no? Tiene una forma caprichosa la bicicleta Ese manillar es muy distinto, mi querida Nieves Con lo que estoy observando Sí, sí, efectivamente Bueno, son manillas de esos de contrarreloj Pero de esos de los nuevos que hay De estos que están así En forma En esta forma bien ancha Que es lo que ahora permite la UCI Porque ya no permite la UCI las manetas hacia adentro Sino que viene en el manillar Y el manillar es totalmente recto Ahora me volverán a escribir Para decirme cómo es el manillar en dos minutos Sí, le aclaran rápidamente Porque está Ah, bueno, también lo tienen Está hecho en 3D No le digo que me iban a escribir Pues el manillar está hecho en 3D Ajá Para que vea usted Todo lo que aprendió en una contrarreloj Porque hay tiempo Como salen de uno en uno Uno alcanza a tomarle la fotografía En la máquina En las piernas Pierni cortico, pierni largo Etan Bernone Vamos a ver si hace un tiempo largo Cortico Bernone cerca a la meta O es en la vuelta de los 5 A ver, yo miro Aquí está él marcando el regreso La curva de los 5 ¿Cuánto coloca Bernone? ¿Dónde se ubica Iñaki Berrueta? Pues vuelve a ser un muy buen tiempo Todos los corredores que están pasando Ahora por este paso intermedio Están haciendo tiempos Bastante interesantes En el paso de los 5 kilómetros Y 200 metros Y están alrededor de los 20 De los 15 segundos Y lo acaba de hacer Ya le voy a decir Bernone, 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 Bernone Pues mira A séptimo, séptimo a 8 segundos Vamos con Filippo Gana Gana no se desarma Es un estado puro del contrarrelojero En estado puro quiero decir Lo que en exhibición se hace por parte del italiano En el centro de la vía Va de bache en bache La carrera lo va llevando hasta la línea de sentencia Va a entrar al último kilómetro Calcule mi querido Iñaki A ver si le alcanza un último kilómetro Viene el acelerón Yo creo que él le mete ya la quinta Y se va disparado Todavía no hunde la cabeza Mira hacia el frente Está en el tapete del último kilómetro El cronómetro lo va llevando Lo va llevando hasta la silla de Juan Ayuso Pero veremos si le alcanza Mientras tanto el español Está sentadito ahí Acomodado en la silla caliente Observando el accionar de Gantt Levantó las cejas En este momento Ayuso como que dice Oh, impresionante El paso de Filippo Gana Y Hitler que viene también con lo suyo El hombre del Bora A ver yo creo que ya la cámara va a tomar de frente Aquí a Filippo Gana Está apilado Ahora levanta el tronco Desde la parte baja del Marillar Se sostiene Dobla la curva Vuelve al tren de carrera Tiene que darle con todo ¿Va a ganar o qué? Y le queda una curva Iñaki lo tienes allí al frente El hombre va a poner un tiempo interesante Filippo Gana Cacha la cabeza Como en oración Hacia la meca Y lo tiene usted con el tiempo Iñaki Un segundo ha perdido Filippo Gana con Juan Ayuso Es decir, el ganador de la etapa De apertura de este Tirreno Adriático Se llama Juan Ayuso Con 11 minutos 24 segundos A un segundo Filippo Gana Que es el segundo En la etapa Y lógicamente también lo será En la clasificación general En el día de hoy Pero le ha quedado Faltando un segundo A Filippo Gana Para ganar A Juan Ayuso Y esto le abre Todas las opciones Al corredor español De conseguir No solo la etapa Que ya es suya Sino también La clasificación general De este Tirreno Adriático Porque era uno de los candidatos A luchar por la clasificación general Vamos a ver Que hace Jai Hildi Que es el único Que podría en este momento Pero no Ya ha perdido También mucho tiempo No lo va a conseguir El corredor australiano Del Bora Desde bancar Al corredor hispanico